¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Paper Mario Stickers Target! Pues hoy, al 1... a ver cuál es... En el 1... 5 Tenemos el camino al 1-6 abierto, pero quiero ir al 1-5 Recordad que tenéis que coger la salida secreta Situada en el mundo... en el mundo 1-3 Podréis verlo en anteriores capítulos Usaron martinito... total Este enemigo estaba medio muerto Cojo el martillejo... Me sale de algo... Coge el salto de feja y... cojo... Y quitaré... Me da mosquitos... Un pau... Para sustituirlo por otro pau... Es que me mola... Muy bien... Aquí vamos a usar una tirada doble... Ya que me trae falta... ¿Eso? Quesere...? Un... Salto... No puedo usar inio porque... Me doleria... Ehh... Usern el luego... Miran... Es que no lo tengo claro nunca... Echa moscados Toma monedas A mí eso es lo que me mola Mmm, caparazón Por aquí aún no podéis ir, así que tenéis que tomar hacia arriba Tampoco os vais a fastidiar la vida y vais a tener ganas de enfadaros como yo Durante la primera grabación Mi consejo, pegarle al árbol, a los árboles estos que giran Que os permitirán cruzar Por aquí aún no, pero luego sí Bueno, al menos No me ha hecho daño Voy a usar el martichete Eliminado 452 maneras Otro caballazo, me molan estos ahora Que pienso Y aquí vais a tener lo que yo llamo la quitu en tu cara Hasta que toquéis la estrella Entonces él está literalmente Quiero decirlo, jodido De ventas veces de nuevo Una vez logrado Tendréis en cuenta que aquí hay una puerta Aquí no podéis pasar Porque está bloqueado Quien haya sido Ha sido un Es una pegatina brillante Es un martilito Voy a deshacerme de alguna tontería Por ejemplo, este martillo simple Me lo quito del medio y cojo El martinito brillante Deberíais pensar que las pegatinas brillantes Son más buenas para vosotros Ahí está un Va Este es de los simples De los que Pisas y matas No son Resistentes Va Va que quiero un martilito ahora Aquí no podéis pasar aún Tenéis que hacer el De efecto Como yo llamo El efecto De De Estefan Si no Me ofendé Era un buen jugador Yo que soy un curioso del Fútbol Para aquellos que no lo sepáis Estudio Fútbol Ahora mismo Además de mis clases habituales Tirada especial O lo hago para Usar Uno de estos Y uno de estos Es mi norma Y yo la sigo En copa S fuera Y S fuera Porque soy así Imprevisible Tirad el adhesivo F El adhesivo B Matad este enemigo A la que luego nos Voy a usar el martillejo este Que me queda Bomba Me mola Oh Pero perfecto Oh Si Coge la moneda Mola Es hora de jugar A mi juego A mi juego Favorito De efecto Tirar el arbolito Dominó Soy un fanático del Dominó Si queréis saberlo Pero no de jugar El juego Dominó Sino tirar Las fichas Por donde me dé la gana O si O si Ahora bien Yo en mi recomendación Recomendaría que antes De hacer alguna estupidez Os pusierais manos a la obra Hacer un camino largo Es contradecir el efecto Que habéis logrado Ahora subid por aquí Y conseguiréis esta cantidad De monedas increíbles Y una hoja brillante Que luego la vendemos Y nos darán un pastón Y una vez Hayáis hecho esto Lo que debéis En mi opinión Id a la tubería Situada Por aquí cerca Nunca penséis Que cuando veis Un mundo aquí Es algo Facilito Es siempre Difícil Si yo no Conocer este juego Que ya voy avanzado Bastante Es que En el ensayo He tenido más tiempo Comprende Que soy un Estudiante Y yo No tengo ya Tiempo Para tanto Aun así Intento Llevarlo Todo a cabo Vale El arbustito Cae Y yo paso Paso Como pasa palabra Y ahora Coged La puerta Ahora bien Tenéis dos opciones Uno Volver a que La quito De la lata Dos Tomar por la tubería Anterior Ahora que Le hemos quitado El tapón Yo quiero Que penséis bien Me mataron Me mataron En el ensayo Con esa idea Muy bien Hemos retornado Aquí Acerca de donde Llegamos Ahora La cosa Es así Papilizamos Con el botón Y Seleccionad La verja Y ahora Alineadla De la manera Concreta Y con lo que Haga la verja Lograréis Hacer un pequeño Avance Tira del pobre Pumba Digo El pobre Tau Lo habréis La salvador Oye Gracias por rescatarme Cuando voy Seleal Yo pensé Que estaría Salvo en la montaña Que chaco Que me llevé Cuando vino Aquí a hacer La suya Si le encanta La tienda De pegatinas De downyplof Está aquí Ahí mismo Ahora voy A abrir la tienda Puedes pasarte Echar un vistazo Ok Por eso Vale la pena Este sinoneo Comprar Si O si Una pegatina De champiñones Toma Dame dinero Dame más dinero Comprar Un champiñón Venenoso Lo vais a necesitar Y un champiñón Normal Si no tenéis Es una recomendación Bastante óptima Debido A que Próximamente Lo necesitaré Aquí está la meta Y salta 12 minutos Para lograr Un nivel Que bien Un personal Permite Y tengo un álbum Lleno Y ya Podemos pasar Al 1 o 6 En el próximo Episodio Si Venja por él Y ya Por favor Seguimos Próximo